Como parte de las actividades de la campaña que fomenta la Embajada del Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, se ha llevado a cabo una demostración de cómo la quinoa es una opción para poder llenar algunas expectativas alimenticias en Honduras. Están todos invitados a consumir quinoa, es una lucha para la nutrición, es un grano muy, muy vitamínico y es además delicioso. Por su parte, la representante permanente de la FAO en Honduras manifestó que con mínimos esfuerzos y un buen plan de distribución e irrigación correcta, se puede lograr una buena producción de este cereal, conocido como el grano de oro de los Andes. En el marco del Año Internacional de la Quinoa y las actividades en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebrará el próximo 16 de octubre, La quinoa tiene alto valor nutricional, razón por la cual la FAO promueve su consumo como un aliado en la lucha contra la subalimentación y la desnutrición. Se pudo hacer una degustación de este cereal en varios platillos y bebidas con los empresarios y hondureños en general, que conocieron las propiedades de la quinoa, que es rica en proteínas y es uno de los alimentos que ayuda a abastecer a las zonas más vulnerables del Perú. En Notifides nosotros promulgamos una cultura de la vida. En cámara les informó Marcio Vázquez, Marco Calix.